Assassin's Creed 2 fue un éxito sin precedentes y Ubisoft descubrió una mina de oro que no esperaban y no pensaron dos veces en comenzar con el desarrollo de una continuación. Fue curioso, pues todos esperábamos la llegada de la tercera entrega con un nuevo protagonista. Sin embargo, hubo un cambio de planes que extendió la saga del fin del mundo por un par de años. Así fue como llegó Brotherhood, un intento por explotar más a la figura de Ezio Auditore de Florencia. Solo un año de diferencia lo separó de la segunda parte, lo que quizá ayudó a que fuera una de las entregas más exitosas de la franquicia, no lo sé. Pero frenemos por un momento para hablar de Patrice Desilete, quien fue el director creativo de las primeras entregas. Brotherhood fue su despedida de Assassin's Creed, y se nota que tras este juego las decisiones creativas son más que cuestionables. De acuerdo con una entrevista que le hicieron a Desilete para un trabajo académico, el final original tenía tintes más cercanos a la ciencia ficción y religiosos, con referencias a Dan y Eva y cosas que eran muy raras. La saga obviamente se fue por otro rumbo, de hecho el director salió poco antes de ser lanzado este título. Al inicio se dijo que por diferencias creativas, pero él mismo reveló que la presión le evitó pasar tiempo con su hija, por lo que decidió dimitir. Lamentablemente, y no sé ustedes, se siente mucho su ausencia a partir de Revelations. Y es que los juegos, más que tener su propia identidad, se comenzaron a sentir más corporativos, siguiendo la tendencia, tratando de expandir la saga de una forma que se va a volver muy complicado para las personas que quieran entrarle en un futuro. Pero ya exploraremos esto más adelante. Hoy estamos con Brotherhood, un videojuego continuista que expande y mejora lo visto antes. Pero no propone lo suficiente como para sentirse como una secuela como tal. Es más corto en duración en cuanto a la campaña, pero con más contenido. De hecho, recuerdo que en los viejos lares de internet se podía escuchar mucho que parecía un DLC. La base principal, y la que de hecho funcionó de marketing, fue Ezio, protagonista que se ganó a los jugadores en la segunda parte. Su arco se completó, aprendió que la venganza no se llevaría a su dolor, y tomó la decisión de dejar en último momento a Rodrigo Borgia con vida. Sí, como en The Last of Us 2, vaya cosas. Resulta que tras esto, y de forma un poco predecible, los templarios se regresan a contraatacar. Vaya sorpresa, asesinan al tío de Ezio y destruyen su casa. No creo que fui el único que pensó en darle un zape al protagonista por ese grave error, pero más adelante descubrimos que Rodrigo Borgia, de hecho, decidió dejar en paz a los asesinos, pero ni los templarios ni Ezio estaban esperando el primer movimiento de un ambicioso ser, César Borgia, hijo del villano del título anterior, pero mil veces peor. Este sujeto es realmente cruel, no le importa el orden de la sociedad como a sus compañeros, solo quiere poder y no dejará que nadie se interponga en sus planes. Ezio muestra un cambio en su comportamiento, debe entender que durante el primer nivel pensó que su trabajo había terminado. Creyó que podría tener una vida tranquila, sentar cabeza, lo que sea. Lamentablemente es obligado a volver a las andadas y curiosamente muestra una mejor maestría y paciencia que en la segunda parte. Por ejemplo, a pesar de que vuelve a perder a un familiar, su reacción no es ir en busca de venganza, más bien lo siente como un ataque a la orden y debe reaccionar al respecto, pero nunca se lo toma personal, y eso muestra que el tipo realmente evolucionó en todos estos años. Ahora es un líder natural que sabe cómo moverse en Roma y genera estrategias que van directo contra distintos puntos de sus enemigos, como desestabilizar a sus ejércitos o arruinar los ahorros para evitar que César pueda financiar algunos de sus movimientos. Y luego dicen que los videojuegos no tienen política. La evolución del personaje es marcada, teniendo que tomar decisiones difíciles y sabiendo cómo utilizar su conocido carisma para algo más allá que hacer amigos. Es así como comienza un reclutamiento de personas oprimidas para darles la oportunidad de defenderse, dando así al inicio de la hermandad. Roma es el escenario perfecto, llegamos a una ciudad en decadencia donde parece que el renacimiento no se ha presentado, y será papel de nuestro asesino mejorar la situación del terreno, ayudando gente, abriendo comercios y claro, asesinando templarios. Curiosamente, al tener a un villano que no parece del todo parte de la Orden Cruzada, la dinámica con el objetivo es distinta, pues más que simpatizantes de la Orden Templaria, estos serían aliados de César, y los seguirían en su obsesión por conseguir el poder absoluto. Esto resulta refrescante, nos alejamos de la clásica lista de objetivos de los juegos anteriores, y contamos con un puñado de hombres que aprovechan su privilegio para desatar el desastre en Roma. Sí, siempre y cuando ellos salgan beneficiados, en ocasiones por cosas tontas como una infidelidad, por ejemplo. César es, sin duda alguna, el mejor villano de toda la saga, es un antítesis de Ezio, igual de carismático con orígenes nobles, sabe lo que puede hacer, solo que a diferencia del protagonista, este utiliza sus habilidades para beneficio propio, conseguir más poder y luego desechar a quienes ya no le sirven. Nuestro asesino, en cambio, crea un grupo donde todos son libres de pensamiento y les da la esperanza para mejorar la situación en su ciudad. Y si bien el juego no presta mucha atención a los subordinados, estos parecen creer realmente en lo que hacemos. La historia de Brotherhood es interesante, más corta, pero con un mejor sabor. Al menos en la parte de Ezio, el joven vengativo quedó atrás, ahora queda el maestro, aquel que debe cargar con el peso de toda una orden sobre sus hombros. ¿Y quién devolverá la esperanza a una Roma destruida en espíritu? Además, vemos pequeños vestigios de cómo Ezio se da cuenta de que su papel en toda la trama de Assassin's Creed solo era importante para dejar mensajes. La historia del presente nos plantea al equipo ocultándose de los templarios en Italia. Las memorias de Ezio revelan dónde se esconde el fragmento del Edén, por lo que encontrarlo será la excusa para revivir las memorias en el Animus. Brotherhood solo extiende lo visto en el segundo, sin muchos aportes, más que, pues, al final, una de las revelaciones más dolorosas de la saga, y donde claramente el foco de la conclusión se fue por un punto totalmente diferente a donde estaban en un inicio. Lo que ya no me gustó tanto es que para comprender el porqué de ese final tienes que comprar unos DLCs de Revelations, lo cual siento que está un poco manchado. Parece que Tío Yubi se empezó a dar cuenta de cómo podía capitalizar esta franquicia. Pero con detalles tan importantes como el destino de Lucy, bro, no. El gameplay es más de lo mismo en Los Cimientos, pero con cambios importantes que son notables. Comenzamos con el hecho de que no tendremos un grupo de ciudades, solo Roma. Aquí desempeñaremos gran parte de las misiones, esto a través de diferentes distritos que tendremos que liberar de la Cruz Templaria. Y en su día fue un mapa enorme, por lo que se introdujo al caballo como método de transporte dentro de la ciudad. Siendo un extra bienvenido que permitió una movilidad más cómoda. Además de los puntos de viaje rápido, los cuales eran un poco molestos de utilizar en mi opinión. Prefería escalar o ir en el caballo a utilizar estos túneles. El parkour es más de lo mismo, pero con extras interesantes como los elevadores que te pueden sacar de una situación difícil o ayudar en una persecución. Una diferencia considerable es que ahora necesitamos un guante para dar el salto de saliente que teníamos en el segundo juego. Esto porque Ezio ahora necesita una pequeña ayuda al perder la agilidad de la juventud. En términos generales, parecido a lo que ya hemos visto en la saga de God of War, perdemos nuestras armaduras y gadgets al inicio, por lo que toca armarse de equipo nuevo para dar casa a los templarios y terminar como alguien aún más poderoso. Una de las cosas que amo y odio de este juego es que tenemos muchas herramientas para asesinar. Esto aumenta las posibilidades en secciones de sigilo. Está bien, sin embargo es justo esto lo que impide que estar de incógnito sea algo que genere cualquier tipo de suspenso. Si se atacaban los cuchillos, basta con la ballesta. Y si no está eso, dude, la hoja envenenada ahora tiene dardos. Hay demasiadas posibilidades y no están equilibradas. Quizás si los enemigos fueran resistentes a cierto tipo de proyectil, te obligaría a pensar mejor tus movimientos, pero no es el caso. Con que tengas cargadita la bolsa, la armaste. Me da la impresión de que intentaron esto para darle algún tipo de sentimiento de jugabilidad emergente, pero en lugar de eso me siento abrumado de posibilidades. Eso sí, cosas como el apuntar el arma de fuego, etc. es aún más cómodo, lo cual está bien, y podemos utilizar las armas arrojadizas en medio del combate, lo cual le da un extra que personalmente está bienvenido. Si hablamos de agregados, está la sincronización completa, que será un objetivo secundario en cada nivel que se nos vende como la forma en la que Ezio hizo tal cosa. Son divertidas y ofrecen mucha rejugabilidad, además de que algunos niveles nuevos se desbloquean si aumentas tu nivel de sincronización. Sin embargo, el aporte estrella de la hermandad, pues sí está en el título. Llegando a cierto punto del juego, podremos reclutar a algunas personas en las calles para que se unan a tus filas. Esto activa un indicador que al llenarse podrás llamarlos para que luchen contigo en cualquier punto de la ciudad. Esto está muy bien, pero siento que hace que algunas facciones, como por ejemplo los mercenarios, ya no sirvan de mucho. Comprendo a las cortesanas, pero incluso a los ladrones, mis asesinos también hacen parkour, así que ya no sirven de nada. A esto me refería con el exceso de posibilidades, hay mecánicas que ya ni siquiera vas a utilizar. Entiendo su presencia dentro de la historia, pero el gameplay no los aprovecha casi para nada. Volviendo a los asesinos, personalmente los utilizo para romper la economía del juego, porque puedes enviarlos a misiones a todo tipo de ciudades de Europa. Los desgraciados regresan con experiencia y dinero, mucho dinero. Son una mecánica útil que me habría gustado que la narrativa les diera un poquito más de importancia, pues nada más están ahí y ya, si es que no se te mueren antes. Aunque curiosamente eso mejora hasta la tercera entrega, ya iremos a eso. El combate sufre un cambio importante. Inspirados en lo que presentó la saga de Arkham de Batman, con ese ritmo tan pegajoso, Ezio puede eliminar a varios enemigos de un espadazo, siempre y cuando no reciba un golpe que rompa la cadena. Esto provoca que el combate se sienta más adictivo, y cuando hay hordas de guardias enormes a tu alrededor, la vas a pasar bomba. Mejorando mucho en comparación con juegos anteriores en el apartado del combate. Ubisoft sabía que aumentar la dificultad rompería el juego, así que implementaron esto como un cambio que te hiciera gozar las peleas, pero te frustraras al fallar. Funcionó muy bien si me lo preguntas, ya que puedes hacerlo con distintos artefactos. Roma es toda una caja de sorpresas, por lo que las horas de juego sin freno están aseguradas por completo. Mejoras comercios para ganar dinero, quemas torres que representan una evolución en algunos puntos de la ciudad, y también mejoraron la mecánica de las atalayas, que por cierto más tarde se convertirían en los típicos campamentos de Ubisoft. Y no olvidemos el componente multijugador, el cual fue un extra que sorprendió a más de uno cuando se reveló. Podías cazar o ser cazado, individual o en equipos. Era realmente divertido, lástima que no le supieron sacar el provecho. Murió con la llegada de las siguientes entregas. Tengo ya un video hablando de este, por si quieres checarlo. Hasta hace poco logré encontrar partidas, y a tiempo porque a partir del pasado septiembre, Ubi cerró los servidores impidiendo jugar online. Aunque parece que la comunidad lo mantiene vivo todavía. ¿Puedes creer que Assassin's Creed Brotherhood salió hace 12 años para cuando estoy haciendo este video? Fue un éxito mayor que la segunda entrega, sin precedentes, lo que terminó por definir el éxito de la saga. Desgraciadamente, ese éxito fue lo que concretó el tratamiento anual del que nos comenzaríamos a quejar a partir de ahora. Este fue el último en contar con parte de las ideas originales y el director creativo de las primeras entregas. Lo que llegó después de la hermandad fue, y nunca mejor dicho, trabajar sobre la macha a ver qué es lo que se les venía en la mente. Incluía un DLC que ya comenzaba a dar vestigios de lo que estaban trabajando para la tercera entrega y también lo que sería su siguiente título. Por cierto, acompañado de este videojuego viene un cortometraje animado llamado Ascendencia, el cual te relata mucho sobre cómo es César Borgia y parece que Ezio lo está estudiando para comenzar su ataque. Lo recomiendo, el arte es muy interesante y tiene algunas revelaciones que te ayudarán a comprender mejor la historia principal de Brotherhood. Pero parece que el trayecto de Ezio aún no terminaba y es que a pesar de que el tipo ya había concretado lo que antes fue su venganza y ahora sentimiento de justicia, evolucionó a unas ganas de saber por qué tiene que luchar contra una orden templaria, por qué asesina gente, de qué trata la hermandad de los asesinos. Mientras esto pasaba, Ubisoft anunció en el E3 de 2010 que llegaría un nuevo videojuego para Nintendo DS, llamado Assassin's Creed Lost Legacy. Mismo en el que nuestro encapuchado iría a Masiaf para encontrarse con los restos de la orden asesina y también con el legado de Altair. Te suena familiar, ¿cierto? Pues parece que olvidaron que era un juego de 3DS y terminó como uno de 360, pero ya hablaremos de eso más adelante. Assassin's Creed Brotherhood, incluso hoy 2022, se considera como uno de los favoritos de toda la comunidad. Y aunque no es el mío, no puedo negar sus aportes, que fueron significativos y marcaron lo que sería jugar un Assassin's Creed por muchos años. La campaña daba tintes de ser más corta, pero el contenido aumentó muchísimo, otorgando horas y horas de diversión con cientos de misiones, otras familiares, algunas nuevas y... No te imaginas cuánta porquería había aquí, por lo que, sin temor a decirlo, puedo decir que es el juego más completo de la trilogía de Ezio. Y también entiendo por qué es que lo quieren tanto incluso hasta la fecha. Así que cuéntame, ¿lo jugaste en el lejano 2010? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!